En la mayoría de los casos, cuando tengo vendedores para la venta y los oriento, la mayor preocupación de ellos siempre es cuánto les va a sobrar al momento de vender y si eso les da para cubrir los gastos de la transacción. Si ese es tu caso, escucha lo que tengo que decirte. ¿Cuál es el sobrante de la venta de tu propiedad? Existe una fórmula bien sencilla para que podamos saber cuál es el sobrante de la venta de tu propiedad. Eso sí, necesitamos tener conocimiento sobre el proceso para determinar cuáles son los factores que necesitamos. Entre esto está el precio de venta de la propiedad. Hay que hacer un análisis de precios para saber en cuánto podemos vender y partimos de ahí para entonces restar los gastos que tenemos de la transacción. En la transacción principalmente tenemos los siguientes gastos. Número 1, el balance de cancelación de la hipoteca o las hipotecas existentes. Número 2, los gastos de contribuciones. Si la propiedad tiene contribuciones pendientes de CRIM, tienen que ser satisfechas al momento del cierre. El tercer gasto que debemos considerar es el pago del mantenimiento del condominio o de la urbanización si aplica en tu caso. Recuerden que no podemos dejar deudas pendientes al momento de la transacción. El cuarto son los gastos legales. Principalmente los gastos legales se componen de dos escrituras. La escritura de cancelación de hipoteca. No solamente pagamos la hipoteca, sino también hay que hacer una escritura de cancelación en el registro de la propiedad. Por otro lado tenemos la escritura de compra-venta. Este gasto típicamente se divide entre el comprador y vendedor, aunque no necesariamente por la misma mitad. Sin embargo, este gasto puede ser negociado por el comprador y vendedor al momento de comenzar la transacción. El número 5 viene siendo la comisión de la gente de bienes raíces si contrataste alguno para ayudarte en el proceso. En general, estos son los gastos típicos que incurrimos al momento de la venta de una propiedad. Pero podrían no ser los únicos. Por ejemplo, gravámenes sobre la propiedad que pueden haber surgido sobre procesos de cobro de dinero. Préstamos personales con garantía hipotecaria o el repago de ayudas para la compra de la vivienda cuando no se ha cumplido con el proceso determinado. Como ves, es indispensable que tengas conocimiento sobre estos costos al momento de vender tu propiedad. Te invito a que me contactes a través de mis redes sociales y colinemos una orientación donde trabajaremos este análisis sin costo para ti. Mientras, continuemos hablando de bienes raíces. Gracias. 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 Gracias.